¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí en Ídolos, con mi compadre Johnny y con Diego. ¡Qué tío! No sé, pero es que me contagio y estoy pensando en la risa. Una, una, va al bola otra vez, ¿eh? Va al bola otra vez. Una, dos y tres. Espera, tengo que respirar, ¿eh? No puedo más, no puedo más. La risa es contagiosa, luego la va a ver la gente que no sabe de qué se rica. Vale, una, dos y tres. ¡Hola, ídolos! Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a tener un debate muy impresionante sobre el Mágico González, pero antes de todo, antes de todo, vamos a sortear una camiseta del Cádiz, el equipo en el que estuvo Mágico González, pero con una serie de premisas. Es decir, tenéis que suscribiros al canal, ¿vale? Darle like, poner un comentario, el que queráis, insultando a alguno de nosotros, no pasa nada, pero siempre con conciencia de que hay mujeres también alguna vez, hay aquí alguna que otra mujer. Y la campanita, León, y la campanita. Por supuesto, hay que darle a la campanita, eso que no se os olvide. Acordaos, una camiseta del Cádiz de Mágico González. Y muy importante, para llegar a ese sorteo, para llegar a conseguir esa camiseta, tenéis que llegar a 10.000 suscriptores en nuestro canal. Es decir, suscribiros al canal, da la campanita y un comentario. Pero hay que llegar a 10.000 suscriptores para que nosotros sortemos la camiseta. Así que no os lo olvidéis. Dale, y dentro debate. Bueno, pues ya estamos aquí, en el debate de Mágico González, uno de los ídolos del fútbol, mito, leyenda y, por supuesto, un mago del balón. Y aquí tenemos a mi compadre, Diego de Vita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Sí, también voy a ser como Cristian, gracias por invitarme a tu programa. Ah, bueno, nada, muchas gracias. Ya sabes que el León siempre está aquí, para lo que quieras. Y aquí, Jonathan Martínez, un máquina, ¿qué tal? Encantado de venir a hablar del mago. Bien cómodo, ¿no? Bueno, chicos, Mágico González, este es el debate de hoy. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis al respecto? Cada uno, Johnny, tú primero. Yo es que si vengo hoy aquí y ya me viene alguien con la camiseta de Boca Juniors, ya pienso, esto de justo no tiene nada. No tiene nada, porque ya te deja llevar por tu sentimiento argentino. ¿Y eso qué te lleva a decir? Que si Messi, que si Maradona, luego me vendrán que si Riquelme es mejor que Mágico González. Vamos, lo que me ha faltado ya. Producción, ¿me puedes pasar una...? Hostia, esto no estaba preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado. No, no hay debate alguno. ¡Ojo, ojo! No hay debate. Esto es sencillo. ¡Ojo! ¿Listo? Así, entonces la vamos a dejar acá. ¡Ojo! Ahí, mira. Fíjate, ¿y el Che Guevara también por ahí? Listo. Falta un purito, ¿no? El Diego, el Diego. Espérate, que si tú sacas una camiseta, yo tengo otra. Tengo otra que me va a pasar mi compañero de producción. Y se vea bien. Espérate, aquí solo hay un 10 en la historia del fútbol. ¡Ojo! La camiseta del Cádiz, esto está un poco a su manera. El trabajo-producción siempre hay sin esfuerzo. Ha sido muy malo, pero solo hay un 10. ¡Ojo! Y lleva el nombre de Mágico González. Ahí está. Este es el 10, el único 10 que ha tenido la historia del fútbol. Ahí está, que se vea bien, que se vea bien. El único 10, de verdad. Ni Maradona, ni Messi, ni nadie. Mágico González. Llevó al Salvador a un Mundial. ¡Al Salvador! Yo, yo, como estamos hablando, veo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Estoy viendo los vídeos que teníamos de ídolos y me encontré con esto. Mira, lo que voy a mostrar. A ver lo veáis. Si lo veis. Pero es que no debería ser el balón de oro de Mágico González. Esto se debería llamar permanentemente... ¡Ojo al trabajo ahí! A ver, a ver... No, esto yo no lo permito. Yo esto no lo permito. Pero para posear mi teoría, porque creo que me viene estudiado. No soy como la gente que habla de Mágico, que no tiene ni idea. Os digo. Para que hagas una idea más o menos. Mágico González, que no juega en ningún equipo de primera categoría, o sea, en un equipo estilo Barcelona... Tiene 465 partidos en clubes, de los cuales la mayoría son en el Cádiz y muchos son en equipos del Salvador. Y solo 154 goles. Y nos estamos viendo de que... Tres o cuatro goles buenos que he metido porque los vemos en YouTube. No, me jodas. En serio. Sí, que es muy bueno. Pero un genio es lo que tiene. Un genio aparece y desaparece cuando quiere. No cuando le manden. Por eso Mágico era como era. Un tío que iba a entrenar, algunos días mejor, algunos días peor. Llegaba tarde a entrenar o no llegaba. Pero era un tío de fútbol, un tío de la gente. Por eso gustaba. No como Maradona, sí. Muchos goles, mucho tal. Pero al final, ¿tú qué recuerdas? El regate de Mágico contra el Barcelona. Barcelona que le quiso. Pero muchos goles, decimos... Pues también lo tengo, ya que me lo sacaste, lo dieron. 588 partidos en clubes. Nada más que en el Barcelona, en Boca, en el Napoli. Nada. Clubes de... No son conocidos. 310 goles. El Mágico 62 partidos de selección. El Diego 116. No sé. Me parece que estamos acá... No perdiendo tiempo, porque yo respeto a nuestros suscriptores y a la gente que nos mira, pero no hay debate. Igual que no había debate la otra vez, no hay debate. Voy a avivar el debate yo un poquito. Voy a avivarle. Que no me quiero posicionar. Sí que es verdad que Mágico es un jugador que a mí me gusta técnicamente. De hecho, llegamos a escuchar a Diego Armando Maradona decir que técnicamente podía ser hasta mejor que él. Que algo es increíble, ya que tú le estás defendiendo. Pero sí que es verdad que así, en contraposición a Johnny, era un jugador que no entrenaba, no trabajaba. Y sí que es verdad que Maradona, si se lo curraba, pese a todos sus conflictos con la droga, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que era un jugador que luego daba la cara. Pero el Mágico tenía eso, ¿no? Tenía que técnicamente era impoluto, era un gran jugador. Y luego que a lo mejor sin entrenar, como aquella vez cuando jugó el Carranza, una vez, que no sé si os acordáis, os cuento la anécdota. Sin entrenar casi dos meses, llegó el trofeo Carranza contra el Barcelona, que era un torneo de verano que era muy importante, conocido como si fuera la Champions del verano. Llegó tarde al partido, iba perdiendo el Cádiz 2-0, llegó, entró, 45 minutos, metió dos goles, dio dos asistencias y ganó el Cádiz. Para que veáis el nivel de este jugador. Mira, permítidme. Mi abuelo vivió 20 años en Cádiz. Y es que me habla maravillas de Mágico González, de ese Cádiz y tal cual como dice León. Y, te voy a decir, es que me atrevo a decir, te me has sacado datos de Diego Armando Maradona. Si jugaran en el mismo equipo, yo creo, y estoy convencido de que Maradona sería suplente. Bueno, jugaran en el mismo equipo, no te olvides. Llegó a pasar, efectivamente. Una prueba que al final Maradona hizo que no fichara a Mágico por el Barcelona. Que hay vídeo de eso en ídolos, hay vídeo de eso en ídolos. Pero si hubiera sido bueno, realmente lo hubiera fichado. Te voy a decir una cosa, ¿de qué estamos hablando aquí a los muchachos? ¿Estamos hablando de fútbol o estamos hablando de la vida privada de cada uno? Sí, sí, sí. En esa parte... ¿Qué se ha hecho Mágico González con su vida? Exactamente igual, si es que yo no lo estoy valorando como persona. Ojo que aquí a muchos le podemos llegar a envidiar, ¿eh? Con ese tipo de vida bohemia y tal... Le envidiaba Maradona, ¿por qué no le vamos a envidiar nosotros? Pero yo estoy hablando de datos, muchachos. Esto es lo que hay. O sea, Mágico, Maradona mucho mejor que Mágico. Pero de lejos, de hecho... Pero Diego, ¿de qué sirven los datos? Messi es muy bueno. ¿Cuántos mundiales tiene Messi? Cero. ¿Y cuantos? ¿De ganados? ¿Cero? Bueno, tiene un juvenil, pero bueno. Un juvenil, bueno. Te voy a decir una cosa. Para que os ponga tarea, ¿vale? Os buscáis al hondureño Carlos Pavón, pedazo de jugador. ¿Vale? Pedazo de jugador. Lo buscas en YouTube también. Hondureño. 460 partidos, 192 goles. Yo lo he dado, muchachos. Muy bien, muy bien. No me vengáis a la cara de cerveza. Yo no defiendo ni a uno ni a otro, pero sí que es verdad que Mágico es eso, magia pura. Y sí que es verdad que Maradona, obviamente, fue mucho mejor jugador por datos y tal, pero hay que ver el mito. Las leyendas también tienen su nombre y no le defiendo. León, solo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Maradona hubiera sido capaz de llevar al Salvador, un país como el Salvador, a todo un mundial de fútbol? Mundial 82 de España. Lo hizo en el 82. Mágico González llevó al Salvador a un mundial. Bueno, y Maradona le hizo ganar dos juguetos al Napoli, una UEFA, te quiero decir. Pero el Napoli es un equipo grande de Italia. Diego, no te dejes llevar por sentimentalismo. La pregunta clara es, por ejemplo, un ejercicio de un cuadrado de 16x16, un uno contra uno, ¿a quién ha apostado? Mágico. ¿A quién ha apostado? La mejor forma cada uno. Las dos manos a Mágico. Uno contra uno, ¿eh? Uno contra uno. No, Maradona es la única persona que rompió todos ellos en entrenos a sus compañeros porque le intentaban parar cuando hacía regate. O sea, no me... Vamos a hablar en serio. O nos ponemos tan en serio, yo me levanto, me voy y adiós. Pero, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué has traído la camiseta de Boca Juniors? No llevará el 10 ahí detrás de Maradona, ¿no? De Riquelme. Me has puesto aquí a Che Guevara también. Y a Maradona. Esta, esta, ¿viste? Era más que nada por ahí. Pon a de Mágico por ahí, Johnny, también, hombre. Ponla por ahí. Es Calabiar o Cádiz. Ponla por ahí. El Cádiz. Acordaos que esta es la que es, sorteamos una camiseta del Cádiz de Mágico. Hizo grande a este equipo, llevó al Salvador a un Mundial. Y si jugara hoy Mágico, tendría los mismos balones de oro que Messi o más. Ojo. Pero yo quiero dejar de contar una cosa. A mí Mágico me parece un excelente jugador. Un excelente jugador de la media, dentro del montón de jugadores. De la media. Pero no me parece ni mucho menos sobresaliente. Hay muchos más jugadores para mí que fueron mucho mejores que él en la época. Yo voy a dar un palo ahora, voy a dar un palo ahora y creo que Mágico y Maradona no tendrían cabida en el fútbol moderno. Yo voy a decir por qué. El fútbol moderno ahora se trabaja mucho más lo físico y lo táctico. Y creo que Maradona y Mágico vivían apartados de ese mundo. Los dos, ¿eh? Los dos. Los dos. Para mí los dos. No, no, no. Los dos no, Mágico no lo podían. Maradona lo creo que se adaptaría mejor. ¿Tú crees que Maradona se adaptaría? ¿Tú qué crees? ¿Que Mágico? Mágico, un buen jugador funciona siempre. Y lo hemos visto con Mágico. ¿Entrenaba bien? No. No entrenaba la mayoría de días bien. Pero es que un futbolista es completo, Johnny. Un futbolista no es un profesional. Mágico, como sabes, no. Sí, me parece muy bien que sea un profesional. Pero tú, dentro de 30 años, ¿de quién te vas a acordar? ¿Del jugador profesional o del jugador que te hizo esbozar una sonrisa? Que te arrancó una sonrisa porque del espectáculo quedaba. ¿De quién te vas a acordar? Del profesional seguro que no. Espera, te van a hacer memoria. Sacó una sonrisa de Diego Maradona con un gol con la mano a los ingleses. Ah, con una mano. Con la mano. Ya me la has visto. Con la mano. Y en ese partido después se hizo un gol. Quizás el más bonito de todos los mundiales. Antológico, sí. Antológico, eso hay que reconocerlo. Yo lo recuerdo con la sonrisa. Y después, bueno, la gente hizo llorar de pena. Pero siempre dentro de la cancha. Esto es lo que quiero recalcar. Siempre dentro de la cancha. Lo que has hecho fuera me da igual. Diego, pero me estás hablando de una sonrisa con un gol que no tendría que haber subido al marcador. Que casualmente Messi marcó el mismo. No había hablado. Al final es que Argentina está basando la historia de un jugador en un gol ilegal. Bueno, también podríamos hablar del mundial 78. Que Argentina le metió seis a Perú y dicen que los hayamos comprado. Bueno, pero Perú, ¿qué selección es Perú? Mira que mandamos un saludo al día a todos nuestros seguidores peruanos. Sí, con todo el respeto al mundo. Nos encanta Perú. Somos muchos de la selección de Perú. Somos muy de... No, y también de la del Salvador, muchachos. Pero que seamos muy de la selección de El Salvador no significa que haya que ser de mágico. Lo siento, pero no. Diego, es que encima te llaman Diego, como el gran Diego Armando Maradona, pero por debajo de... El dios del Salvador. Escúchame. Hombre, no. Le ponemos a la selección argentina de Maradona, se la ponemos a Mágico González. ¿Qué hubieran hecho en el mundial del 82? Es que no me lo quiero imaginar. Hubiera sido una gesta recordada para siempre. Te lo digo eso. ¿Puedo decir que lo hubiera hecho? Por supuesto, por supuesto. En el 82, pues no me acuerdo exactamente de dónde jugaban los partidos en Argentina, pero seguramente... ¿No sacas el patrón ahora? Sí, perdóname. Después lo busco, estuviste bien. No, pero igual Mágico González lo que hubiera hecho era, con todo respeto Mágico, ojo siempre, recorrerse los bares de toda la zona para llegar de cualquier manera luego al partido. Ojo, que aquí no se descarta eso tampoco. Bueno, aquí no. ¿Sabes lo que pasa? Es algo que no se puede demostrar, pero la calidad está ahí y los datos te los di. Pero eso es lo que más impresiona de Mágico, en realidad. Porque, ¿cómo puede ser que Mágico González, una persona que se tire dos meses sin entrenar, que vaya un mayordomo a su casa, le limpie, despertarle y que se vaya de bares o que se vaya por ahí y que llegue el sábado o el domingo a competir y sea el mejor. Eso es impresionante. Eso demuestra una habilidad física y técnica espectacular. Pero eso es para qué me invitas a un debate. Es que aquí no hay un debate. No, pero... Me está diciendo... No, 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 yo he intentado mantener la parcialidad y es verdad que tienes que reconocer... Yo reconozco que Maradona ha sido uno de los más grandes, por no decir el más grande, pero Mágico tiene esa habilidad y eso hay que reconocerlo. Me parece muy bien que sea el mejor futbolista salvadoreño del siglo XX, porque lo fue. Y ya no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, ¿no? Y el mejor jugador sudamericano. Además tenemos hermanos salvadoreños que nos comentan mucho, se van a enfadar con el comentario. Mágico, bueno, que no se enfaden, diremos latinoamericano, porque el Salvador más de centro... Pero bueno, latinoamericano, norteamericano, centroamericano... El mejor del siglo XX en cualquier rincón de América. Fíjate lo que está diciendo. Y yo tengo ganas de ir a Argentina... Pero espera, espera, vos me estás diciendo que salió mejor jugador sudamericano. De cualquier rincón de América. Vale, vale. Si tengo ganas yo de ir a la América. Pero, Agu, esto con total respeto, por favor, que quede claro, con total respeto a los salvadoreños y al Mágico, que a mí me parece un exjugador... No, eso no es... ¿Qué pronto visitaremos salvadoreños? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pronto visitaremos del montón? Porque al final de casa son... Pero muy bueno, la verdad es muy bueno. Pero lo mejor lo ves. Yo es que estoy convencido de que en Argentina hay gente que cree que Mágico es mejor que Maradona. Lo que pasa es que el temor... El temor... ¿Cómo vas a decir siendo argentino que es mejor Mágico que Messi, que Maradona? No entiendo esto que estamos hablando ahora mismo, pero de todas formas, en Argentina no se conocen Mágicos. Entonces desconocen parte de la cultura del fútbol. Tiene que ser alguien muy, muy metido... Ya hemos hablado un poco del debate deportivo. Quiero meter un poco el debate a lo personal. A Mágico, por ejemplo, le recuerdo que tenía un amigo que se llamaba Emilio el Enano, ahí en Cádiz, que tenía un kiosco, y que de hecho le hicieron un partido homenaje, y el Mágico nos reconoció Kiko, que le entrevistamos, que si no iba Emilio el Enano, que era su amigo, no hacía el homenaje. Son dos caracteres diferentes, dos personas peculiares, dos mitos, ¿cuál creéis que podría ser mejor persona, mejor personalidad? Mágico miraba... Los últimos dos minutos. Mágico miraba por las personas, y Maradona miraba por su persona. ¿Qué número llevaba Maradona, Diego? Diego, Diego, León. Que te diga Diego, que es el... El 10. El 10. Pues como persona le quitamos el 1, Maradona era un 0. Ojo, palo, palo, eh. Titular, titular en ídolo. Te van a creer los argentinos, de nuevo. Bueno, pero es así, ¿cómo se portaba fuera el terreno de juego, y después de retirarse Maradona? No, pero si estoy... No, pero es un ejemplo de nada. ¿Qué número llevaba Mágico en la espalda? El 10. El único 10 que ha habido, si te lo he dicho ya. Un menos delante, y es la temperatura de la cerveza que tenía siempre antes del partidito, que se la tomaba. Una persona que se mueve en el mundo del fútbol tiene que saber desenvolverse en todos los ambientes, y a Mágico... Es que el muchacho no tiene nada. Ojo, ¿cuántos balones de oro le hubiera tenido Maradona si le hubieran podido peor? Ninguno, porque se los hubiera quitado Mágico, seguro. Va. Espera, espera, espera. Le queda a Jenny, 30 segundos. Que tengo, por cierto, te estás menospreciando a un jugador que, a nuestros comentarios, te van a caer de palos, que nos confirmó Lorenzo Sanz, que le quiso el Madrid en el 85 cuando llegaron. En exclusiva, en ídolo. Le quiso el Barcelona y le quiso el Madrid, y tú lo estás menospreciando. Contécale. Y nuestros videntes no son tontos. Tienes datos, tienes datos, ¿no? Y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. Mágico González jugó en el Cádiz, y en aquella época no estábamos nosotros. Vale, ahí en la cámara. Pero llegamos en el 85, y pensamos en él. Que se levante Johnny, que le enfoque ahí a la cámara, a ver, que se vea bien el dato. Mágico González, en el 85. Ojo. Más niños. Más todavía. Que se vea el trabajo produccion ahí. Lorenzo Sanz y Mágico González. Vale, ahora se va a jugar. Y tú estás menospreciando a un jugador que quisieron los dos equipos más grandes de la historia. ¿Por qué se ha acogido? Porque ficharon a otros. Bueno, listo. Entonces, cuando tenga un... No, no. Es institucional. Claro, que estamos tardando. Si Mágico González hubiera sido bueno, hubiera triunfado. ¿No triunfó? Pues ya está. Véndemelo como quieras, muchachos. Lo siento, gente de El Salvador. Bueno. Hemos llegado al debate. No hemos llegado a las manos, gracias a Dios. Aquí no sabemos llegar a eso, pero vamos a finalizar el debate. Cada uno que solo deje una frase. Solo una frase. Muy corta, tal. Y cortamos este debate. Le dejo a mi compañero. Una frase solo. Solo una frase. No, no, no. Muy corta. Por favor, porque ahí... No, empezó Johnny, venga. Acabas tú. Una frase, tú. Una frase. Solo una frase. La magia es toda del lío. Yo, si me permites, hago más de una frase. En el próximo debate prometo ponerme en la camiseta de River Plate y hablar de quién es el equipo más grande de Argentina para que así seamos todos imparciales. Pero la magia lleva el nombre de Mágico González. Es que lo dice su nombre. Muy bien. Pues bueno, así finalizamos el debate. Un placer, Johnny, máquina, Diego, un crack. Acordaos, suscribiros al canal, darle like, a la campanita para las notificaciones y acordaos, cuando lleguemos a 10.000 suscriptores sortearemos una camiseta del Cádiz de Mágico González. Agua. 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 Gracias.